Terrible momento en la humanidad. Crueldad, quizás. Alerta, la vida está en peligro como nunca antes. Pero nuestra lengua, de piel y de señas, quedó olvidada. Pero ahí, desde el silencio, irrumpió la solidaridad de quienes entendieron que los códigos para comunicarse estaban en el estado de alerta para salvaguardar la vida. Y por eso se comunicó a través de la esperanza, porque la vida está desde la vida misma por la existencia. Gracias. Gracias.